¿Cómo es que ahora viene usted a pedirme algo a mí? ¿Con qué derecho me pide que yo declare a favor de Ricardo? Pues sí, ingeniero, pero sentado ahí no va a resolver nada. Ya no hay nada que resolver, Olivia. Ese asunto está terminado. Marisabel tiene derecho a olvidarme y a ser feliz. Y honestamente no la merezco y se lo dije. Pero es que ese es otro asunto. La relación entre ustedes es otra cosa y ahora lo que importa es la grave acusación que pesa sobre usted. Tiene que lograr que ella declare a su favor. ¿Y cómo? ¿Cómo si ya se fue, Olivia? ¿Estás seguro? ¿Qué hubieras hecho tú si algo igual te hubiera pasado? Si el hombre al que más amas te traiciona y te engaña como yo lo hice. Lo que yo hubiera hecho ya no importa. Marisabel es muy diferente a mí. Ella es muy buena y noble. Ella no lo abandonaría en estas circunstancias. ¿De veras crees lo que me estás diciendo? Sí. El único motivo por el que ella se quedaría sería si... si aún me quisiera. O si aún le importara. Ricardo. Ricardo, acabo de hablar con Gloria y me dijo que Marisabel no se regresó a su pueblo. Que está en casa de Margarita. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿qué esperas? Ve a buscarla. Tómate por lo menos un té. De veras, no quiero nada, Margarita. Gracias. ¿Has pensado en lo que te dije, Marisabel? Sí. ¿Y qué decidiste? Gloria me dijo que aquí estabas y necesito urgentemente hablar contigo. Rosaura, ¿por qué entras así? Ay, esos modos no son los adecuados de una dama como usted, con todo su señorío y su educación. No vine a discutir contigo. Vine a decirte que tienes que declarar en favor de Ricardo. Ay, según recuerdo, usted era quien más quería que yo me separara de Ricardo. Y ahora que sus deseos se han cumplido, me imagino que estará muy contenta. ¿Cómo es que ahora viene usted a pedirme algo a mí? ¿Con qué derecho me pide que yo declare a favor de Ricardo? ¿Qué? ¿Estás seguro? No me estarás diciendo mentiras, ¿verdad? Por esta que te digo la verdad, a Jacal de Chona llegó la niña Gloria y se llevó a amar a Isabel. ¿A dónde? Pues parece que a la capital. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso sí no sé. Seguro que para que se contente con Ricardo. ¿Para que perdone a su papá? Ay, las mujeres, qué enredadas son con sus líos. Mira, mejor cállate porque tú no sabes nada de la vida. Ay, ¿tú sí? Claro. En primero porque soy más grande que tú y en segunda porque soy mujer. Casa del ingeniero Mendiola. Sí, disculpe. Quiero hablar con la señora Marisabel, por favor. La señora no se encuentra. ¿De parte de quién? Mire, yo sé que está aquí en la ciudad y quisiera hablar con ella. Es muy urgente. Soy la directora de la escuela de música. Ah, pues sí. La señora está aquí en la ciudad. Pero no sé si deba decirle dónde. Usted debe ser Jacinto el jardinero, ¿verdad? Ella siempre me contaba de los rambos de rosas tan lindos que usted le hace. ¿De veras le hablaba de mí? Sí. Y lo mismo de las otras dos muchachas que trabajan en la casa. Le digo en verdad que yo aprecio mucho a Marisabel y ella a mí. Sé que le va a dar mucho gusto irme. Está bien. Le voy a dar el número donde está. Pero no se lo vaya a decir a nadie. No, no tengan cuidado. A ver. ¿Sí? Cinco cincuenta y nueve. ¿Veinte? Ajá. Bien, muchas gracias. Y siga cuidando ese primoroso jardín. Adiós. Viejo imbécil. Así que está en la casa de la tal Margarita. Un momento, le voy a llamar. ¿Quién era? Te buscan a ti. ¿A mí? ¿Qué? Va a tener usted que acompañarnos. ¿Eh? ¿Por qué? Usted aseguró haber visto salir de la casa el ingeniero Mendiola la noche del crimen. Tendrá que ratificar y firmar esa declaración. Mira, qué sorpresa. Vengo a buscar a Margarita y mira a quién me encuentro. A nuestra querida Marisabel. Qué gusto verte. Usted no vino a visitar a Margarita y mucho menos se alegra de verme. No veo por qué la agresión. No es agresión. Solamente le quiero dejar bien claro que no vaya a permitir que me quiera ser tonta o que quiera humillarme. Te juro que esa no es mi intención. Por favor, quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre mi hermana y tu marido. Ese tema no me interesa. Debes escucharme. Es por tu bien. ¿Crees que para mí resulta fácil pasar la vergüenza de lo que voy a decirte? Pero es necesario que lo haga. Tu marido y mi hermana continúan su relación de la manera más cínica que puedas imaginarte. Y creo que tú deberías aprovechar esta oportunidad para hundirlo. Debes declarar en su contra. Declarar en contra de Ricardo. Discúlpeme, pero esa es una decisión que solo yo tomaré y nadie más tiene derecho a intervenir. ¿Está claro? Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento la amo. Realmente la amo. Pero quizás no tengo el derecho de volver a inquietarla. Usted está en deuda conmigo y no tengo que decirle por qué. Creo que ha llegado el momento de cobrarme. Anuela, no puedes maldita india latina para amenazarme a mí. Pero ya le voy a enseñar si se atreve a acercarse a esta casa. Maldita. ¿Entonces está decidida a ratificar y firmar su declaración? Sí, señor. Piénselo bien. Tome en cuenta que de su declaración depende la libertad del ingeniero Mendiola. Él se merece eso y más. Es un hombre sin sentimientos. ¿Estás segura que lo vio salir esa noche? Sí, lo vi salir y no lo vi regresar. Claro, por lo que pudo haberse tardado mucho. No hay lo suficiente para matar a cualquiera, ¿no crees? Todavía tengo que firmar. Aquí y aquí. Margarita. ¿Puedo pasar? Esta no es mi casa. Lo sé y no entraré si me dices que no puedo hacerlo. Pasa. Margarita no está. Vine a buscarte a ti. ¿Para qué? Si te quedaste fue por mí porque aún me amas, mi amor. No quiero escuchar ni una más de tus mentiras. No quiero que me hables de amor. No quiero explicaciones. Tampoco quiero volver a ver que me pidas perdón porque ya en nada de eso creo. Marisabel, mi amor, negarme a todo eso es como negarme a respirar. No puedo vivir sin ti. Esa es la verdad. te lo ruego. Mi amor, estoy dispuesto a reconquistarte. Te amo. Me darías esa oportunidad. Sí.